Hola, se habla Concepción Camilo de González, reina del carnaval 2008. Nos sentimos contentos de esperar este carnaval de la provincia de Hermanas Mirabal. Les invitamos a participar en todas las actividades de nuestro carnaval. Participemos en familias, los niños, y los domingos en la tarde a disfrutar con alegría de nuestro carnaval. Esperamos. ¡Gracias!